En busca de permitir una mejor atención hospitalaria para los pacientes del Sur Chico ante el avance del coronavirus, el Gobernador Regional de Lima, Ricardo Chavarría, priorizará la culminación del Hospital Regional de Cañete, para lo cual cursará una solicitud dirigida al Ministerio de Trabajo y Minsa a fin de gestionar una autorización y próxima continuación de las labores en la moderna instalación. Ante ello, la máxima autoridad regional dispuso realizar una constatación de la situación actual de la obra. La verificación estuvo a cargo del Gerente General Luis Quintana, el Gerente de Infraestructura Juan Col y el Director Regional de Salud Alberto Tejada. Bueno, hemos venido con los especialistas de salud, con el Director de la Direza y algunos técnicos a verificar el estado situacional del Hospital Resola con el fin de impulsar que se dé prioridad. Desde aquí invocamos al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud que puedan dar la autorización para terminar este hospital, que estamos más o menos a 60 días de poder culminar y ponerlo operativo, ¿no? Este hospital. En esta supervisión, los representantes de la entidad gubernamental entablaron un diálogo con los integrantes de la empresa a cargo, definiendo que en un plazo de 60 días estarían por finalizar en su totalidad los trabajos en este recinto y se podría poner en funcionamiento. Creo que justamente se ha hecho una evaluación técnica con los especialistas en salud y nos dicen que en un aproximado de 60 días de trabajo se estaría poniendo en funcionamiento de este hospital. Cabe destacar que este nosocomio cuenta con equipos y módulos de última generación, lo cual permitirá un mejor tratamiento para los pacientes, una labor que es prioritaria en la actual gestión regional y que también va dirigida para disminuir el avance del COVID-19.